Mami, me dijeron que eras fina, y que te vieron bailando, pero no se si es verdad, GTA. Aquí esta Alex, el de la conquista GTA reportandose. Yeah, yeah, aquí esta el king del flow, esa falta ahí, ya tu sabes, GTA en la casa. Bueno mi gente, este el Gabrielo... Espérate, 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 espérate. Mi gente, este el Gabrielo, la nueva esencia, ya tu sabes que es latina. Bienvenido, esta cosa tan larga. Esto. I couldn't get my job for a second. No, no, good. So what up, Carlos? Ya tu sabes, si de tiro el blanco ya esta la venta. Ya tu sabes, un clon por ahí, entonces un tienda favorita. So, dime a mi gente. What are your moves? Que son los movimientos ustedes? Where you guys gonna be at? Do single? That's the people know. Hasta ahora mismo estamos tratando de hacer... Tu sabes, música con todo el mundo. Tu sabes, estamos... Ahora mismo vamos a viajar para Puerto Rico. A seguir con nuestro... Ya no, estamos tratando de hacer nuestra producción. Claro. Gracias a Franco Ensengenia que nos esta ayudando mucho. Claro, claro. Digo el blanco y el Vicky. Se le agradece mucho por darle la oportunidad a nosotros. Tu sabes, unos muchachitos de aquí, de Provine, tratando de subir a fuego. Para toda mi gente de allá afuera, gracias por su apoyo. Claro, claro. Para ver GTA es para muchos. Latina 100.3, ya tu sabes. ¡Eh! ¡Que lo mata! El apoyo esta aquí, mi gente. Yo abri, ¿no? Pero dile a la gente, where can they find you? Myspace, emails, lo que sea. Where can they find your head? Bueno, para Myspace Franco Entertainment 1, ya tu sabes la página. Estamos activados, ya tu sabes. Y que no se olviden de la puntocom, Tiroalblanco.com, mi gente. Para la información de Tiroalblanco. Y, pues, tenemos ahí un tema que se llama Chica Finan. Ahí está la participación mía de este servidor que abrió la nueva esencia. Ahora es que las conquista y... Está lleno el King de Fluxafa. Vamos a estar sonando fuerte. Estamos bien activaditos. Estamos bien activados. Ok, ¿está? Estaba hablando contigo. Yo estaba hablando contigo. Y you guys are going to sing Al Capallo to me, right? Bueno, bueno. ¿Cuál es el tema que me van a cantar? Lele Chica Finan de Chica Finan. ¿Cuál es? Chica Finan. Chica Finan, ok. Chica Finan. Adelante, dale. Un poquito aquí. Ven mami, no lo pienses más. No te desguilles y acércate ya. Déjate llevar. Déjate llevar. Ya no sigas con el picheo. Para venir con el coqueteo. Si tú sabes que ayer me dijeron. Ayer me dijeron. Me dijeron que era fin y que querías bailar. Me dijeron que era fin y que querías menear. Dale mami, ven acá. Ven mami, echa pa' acá. Yo, tú la montas a fuego. Cuando bailando te me pego. Te roso y te estreno. Y tu mente te despejo. Ella se excita mirando su reflejo. Su sexy body como brilla en el espejo. Y se ve sexy. Su mirada me pone crazy. Cuando camina como luce mi baby. Siempre sensual. Esa es mi lady. La envidia de la disco. That's why they always behave me. Let me get near you. I wanna feel you. What does it take to make you mine? I wanna hold you. I wanna love you. I wanna love you. Whoa! Ohhhh! 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 Estás tenendo! Ya lo molona! Ay! Ya! Ya! Y para todas esas gatitas lindas que están por ahí. Sí! Las gatitas chinas. Así mismo! Así mismo! Así mismo! Así mismo! Un par de saluditos para la P1 en Plymouth. Para Carmona, Cañacito, Pichón, Ernesto Rufón, Rafi Y también quiero saludos a mi hermano